Después de todo el escándalo que se produjo con la noticia de la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas, ahora, en su cuenta de Instagram, ella habló de «infidelidad» y se reavivó la polémica. «Las mujeres también metemos los cuernos», escribió, entre otras cosas, la actriz, y la reacción en redes fue inmediata. Muchos se preguntaron si lo suyo era una confesión, imagen de archivo. Luciano Castro y Sabrina Rojas en los viejos buenos tiempos, cuando se amaban. Ocurre que Sabrina Rojas se enojó por una publicación donde se afirmó que Luciano Castro estaría preocupado por el costo que significa, en la separación, desprenderse de los inmuebles en los que habría invertido. Indignada, a la actriz utilizó las redes sociales para quejarse, «es mucho pedir que paren de decir pelotudeces», reclamó en Instagram. Y, haciendo gala de su sentido del humor, imitó a Luisa Albinoni y su recordada frase ante las cámaras de Crónica, «Perredón, pero tengo las bolas sinas», newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Hasta allí, nada que llamara demasiado la atención. Pero un rato después, Sabrina Rojas despertó e encendió la mecha de la polémica al referirse a la «infidelidad» en Instagram Stories. Allí, misteriosa, Sabrina Rojas expresó textualmente, «otra cosita», ¿por qué cuando suponen que una pareja se separa por una infidelidad, siempre pero siempre la infidelidad es de él hacia ella y nunca al revés? ¡Qué pensamiento machista! Las mujeres también metemos cuernos, ellos también revisan teléfonos. Pocos días atrás, Sabrina y su cuenta de Instagram también habían estado en el foco de la atención dado que ella posteó una foto donde se la veía espléndida luciendo una bikini, acompañada por un texto sugerente, «este cuerpo estaría necesitando mucho chongo como nunca», Sabrina Rojas. Sabrina Rojas, actriz, separación, pareja, redes sociales.